México, Eugenio Derbez es un hombre que desborda talento. Ha demostrado que sabe actuar, conducir, producir, y por eso es uno de los consentidos del público mexicano y de muchos otros países. Eugenio Derbez protagonista de películas como No se aceptan devoluciones y Como ser un latin lover, puede verse en un vídeo en Instagram mostrándose en otra faceta. A Eugenio Derbez se le puede verse cantando al ritmo de Zaza Zayakuza, en lo que parece ser una reunión entre amigos, ya que el vídeo lo graba y sube a redes Omar Chaparro, quien se encuentra en la reunión. ¿Será que se trata de un ensayo porque piensa lanzarse como cantante? Eugenio es tan atrevido y no le teme a los retos, que no dudamos cualquier día de la sorpresa con esa noticia. Eugenio, Omar Chaparro y Jaime Camil han sido captados recientemente juntos. Video, el motivo o mensaje de Eugenio Derbez a su hijo Vadir. El joven actor Vadir Derbez cumplió 27 años de edad en días pasados, y como era de esperarse el ahora conductor de televisión compartió en sus redes sociales una fotografía de él agradeciendo por un año más de vida y sus nuevos proyectos que vienen en camino. Estoy orgulloso que sigo disfrutando de cada día que respiro y persiguiendo mis sueños como si fuera el carrito de los elotes en un día frío y nublado, expresó el joven, orgulloso de decir que he sobrevivido a los terremotos, tiroteos, corazones rotos, decepciones y tanta basura que sucede en este mundo. Orgulloso de seguir mis sueños tan ferozmente como una vieja puma que persigue a un chico de 17 años, fueron las palabras de Vadir. Una de las felicitaciones más emotivas fueron las de parte de su padre Eugenio Derbez, quien subió a Instagram un vídeo donde aparece con el cumpleañero cuando éste era Apenas un bebé donde además expresó lo mucho que lo amaba, hoy, hace ya algunos años, la vida me dio uno de los más hermosos regalos que he recibido, feliz cumpleaños, arroba Vadir, te amo, por su parte sus hermanos Aislin y José Eduardo Derbez también compartieron fotografías de Vadir con quien tiene muy buena relación. Su trabajo como conductor Vadir Derbez será conductor en la segunda temporada del reality show Are You The One, el mat, perfecto, vendrá renovado y extendido. El programa tuvo gran éxito la primera temporada, MTV Latinoamérica decidió continuar con dicha producción, la emisión incrementará a 60 episodios además de contar con el hijo de Eugenio Derbez como anfitrión. Como un experimento amoroso en el que se pondrá a prueba el instinto entre ganar la delgada línea que existe entre el enamoramiento y el amor verdadero, se reveló a través de un comunicado, en esta nota.